Hoy haremos un Tierly sobre la clasificación de la Liga Santander 2021-2022 Chicos, al igual que el año pasado, haremos una predicción de cómo creo que va a acabar la Liga Santander de esta temporada 2021-2022 Como ya sabéis, no tengo ni idea, ¿vale? Ahora haremos un repaso a mi predicción del año pasado Pero, bueno, no tengo ni idea, no hacerte casi nada Y, por tanto, pues este año puede que no acierte casi nada tampoco Pero, bueno, yo voy a hacerla igualmente y cuando acabe la temporada nos echaremos unas risas viendo los triples Que me voy a tirar en el día de hoy Sin más, vamos a ver cuánto acerté en la predicción del año pasado A ver, ahí tenéis lo que acerté, ¿no? Acerté que Barça y Sevilla acabaron en puestos de Champions Acerté que Real Sociedad y Betis acabaron en puestos de Europa League Acerté que el Athletic Club acabó en la zona alta Que Valencia y Levante acabaron en la zona muerta Y que el Huesca acabó en descenso En total acerté 8 de 20 Es decir, un 4 sobre 10 Suspenso Un suspenso clarísimo, ¿vale? Eso es lo que acerté el año pasado Lo que quiere decir que Si sois aficionados de algún equipo Al que yo ponga en una situación poco favorable No me hagan mucho caso, no tengo ni idea Con esta media, con este porcentaje de aciertos Pues es probable que no vuelva a acertar nada este año Y que en mayo, junio, cuando acabe esto Pues nos riamos todos de mi absoluta predicción de mierda Vista esa predicción Vamos a ver la de este año, chicos Lo he dividido en las mismas categorías que el año pasado De hecho, esto no lo puedo aumentarlo un poquito aquí para el lado No, no puedo aumentarlo un poquito para el lado Bueno, queda feo Queda feo verlo así Queda feo verlo así, ¿no? A ver Ahí, ahí ya queda mejor Conferencia No me lo pongas en rojo, tío Añádenme al diccionario, sí, vale Bueno, aquí están las categorías, chicos Empezamos por el descenso Donde tenemos evidentemente a tres equipos Permanencia a otros tres equipos La zona muerta para cuatro equipos Zona alta, tres Europa barra Conference League A ver Sinceramente, no voy a dividir entre quinto y sexto y el séptimo Porque es que va a haber una cantidad de puntos mínima De hecho, el año pasado, no sé si fue por un punto Por dos puntos Fue ridícula la diferencia entre Villarreal, Betis y Real Sociedad Los tres quedaron muy, muy igualados Entonces Sé que uno de los tres Iría Conference League De hecho, ahora cuando acabamos la predicción Si eso, pues Diré cualquiera que va a acabar séptimo Pero Es que la diferencia de puntos entre Europa y Conference League Va a ser mínima Si es que hay diferencia de puntos Puede que va a haber igualados a puntos Y se ordene por la Por el gola verás entre equipos Después tenemos la Champions League Tres equipos y el campeón ¿Vale? No tiene mucho misterio este tier list Que vamos a hacer en el día de hoy Vamos a ir de abajo arriba Y vamos a empezar con los tres equipos Que yo creo que van a acabar en descenso El año pasado Pues tiré mucho de los equipos que habían ascendido ¿Este año voy a tirar de esos equipos que han ascendido? Pues hombre, del Rayo Vallecano vamos a tirar El Rayo Vallecano es un poquito ascensor Yo creo que el Rayo Vallecano La última vez que subió Bajó a la temporada siguiente Yo creo que el Rayo De los que han ascendido Creo que ese tiene más posibilidades Tiene de caer al pozo Y tampoco me voy a mojar mucho más Creo que el Rayo va a caer Y eso que le metió un jugador al Granada Ojo al Granada Cuidado Cuidado que el Rayo no ha empezado mal del todo Pero yo creo que es uno de los que va a caer Junto con el Rayo Vamos a incluir al Alavés El Alavés el año pasado Con la llegada de Javi Calleja Remontó en ese final de temporada Parecía que el Alavés iba a segunda Y al final llegó Javi Calleja Empezaron a ganar partidos A sumar puntos Y se salvaron Pero Yo creo que este año el Alavés Ya sin ese plus De la llegada de un nuevo entrenador Ya el entrenador lleva tiempo Ya no tienen ese plus De hoy ha llegado un entrenador nuevo Hay que remontar esto Como sea Sin esa exigencia Creo que el Alavés Es uno de los equipos Que va a caer al pozo Y que eso va a ir a segunda Y para terminar Junto con el Rayo Y el Alavés El Elche El Elche se salvó de rebote En la última jornada Cuando parecía que el Huesca Lo tenía todo hecho Y se salvó de rebote En la última jornada Las cosas como son Señores del Elche Se ha llegado a inviéndome La realidad es esa La realidad es esa Que el Elche se salvó de rebote Así que creo que no va a haber Creo que no va a tener Esa suerte Dos temporadas consecutivas Y que el Elche Que estuvo a punto De descender el año pasado Este año Si va a caer al pozo Un detalle Que se me ha olvidado comentar Es que el año pasado La predicción la hice Antes de la jornada 1 Esta vez La he hecho Antes de la jornada 4 Porque es cuando Ha cerrado el mercado Y porque podían pasar Cosas en el mercado No han pasado ¿Vale? Así que ahora Cuando termine de hacer la predicción Veremos como va La clasificación de la liga Después de la jornada 3 Porque podían pasar Cosas en el mercado Y no han pasado Esas cosas en el mercado Primbo Bueno Después de este inciso Puestos de permanencia Equipos que van a luchar Hasta el final Por el descenso Pero que se van a salvar Pues vamos a entrar aquí Con el Español El Español Sube de segunda Pero es un equipo Con plantilla de primera Aún así Tampoco creo que le dé Para mucho más Que acabar en esos puestos Salvándose Quizá con 2 3 4 5 jornadas de antelación Yo creo que por ahí Van a dar el El Español En este regreso A primera división Y yo entiendo Que tiene Tiene mejor plantilla Que los 3 Que he colocado En descenso Pero claramente Así que creo que el Español Será uno de esos equipos Que se salve Quizá no con mucha Con mucha diferencia De puntos Pero yo creo que Con una más cuanta jornada Si podría llegar A salvarse el Español Junto con ellos El Getafe de Mitchell No he empezado jugando mal El Getafe de Mitchell Lo he visto un par de partidos Pero Creo que les va a costar Sumar puntos El cambio de entrenador El cambio de estilo De juego por completo Ha perdido a Marco Curella Uno de sus jugadores Más importantes Creo que el Getafe Va a sufrirlo un poquito Este año Con este cambio de estilo Con Mitchell Y creo que Se va a salvar Pero cuidado Cuidado Y para terminar En estos puestos de permanencia El Mallorca Creo que el Mallorca Se salva Creo que el Mallorca Se salva Tío Cubo Va a ser muy clave Ha llegado también Ferniño desde el Villarreal Ha llegado Kanjin Lee Creo que esta Juventud que Junta al Mallorca Junto con los jugadores Que ya tenía su plantilla Salva a Sevilla Es mitiquísimo Y junto con la experiencia De hace dos temporadas Haber estado en primera Creo que van a ayudar Al Mallorca Que además Ha tenido un buen inicio De temporada A que esta temporada Si se salve Seguramente Lo va a tener que luchar Hasta el final Pero creo que el Mallorca Esta temporada Si se va a mantener en primera Bueno Hemos visto el descenso La permanencia Vamos a ver un poquito La zona muerta Son equipos que en principio Se van a salvar sin problemas Pero tampoco van a llegar A espirar a Europa Hay equipos que van a quedar ahí Sin más Entre ellos Creo que va a estar el Cádiz Creo que el Cádiz Es un equipo Que ya demostró El año pasado Que puede sumar puntos No sé si decir con facilidad Pero bueno Tiene un estilo de juego Que le permite Oye pues puntuar bien Defiende bien el equipo Cuando ataca Que lo hace poco Consigue Ser bastante efectivo En lo poco que ataca Y es un equipo El Cádiz Que el año pasado Sumó muchos puntos Y que Y que se salvó Sin ningún problema La verdad Acabó en esas posiciones Más o menos De la mitad de la tabla Y creo que Este año va a ser más de lo mismo Yo creo que va a ser más de lo mismo Y Y que el Cádiz Va a acabar Va a acabar bien Va a acabar bien Y que va a jugar Otro año más en primera Junto con ellos Creo que El Granada El Granada De De Robert Moreno Que no ha empezado Demasiado bien Pero bueno En cuanto coja un poquito De la dinámica Al equipo No creo que el Granada Le dé para estar tan cerca De Europa Como ha estado con Con Diego Martínez En estas últimas temporadas Pero si creo que se salvará Sin problema Al final es un año De proyecto nuevo Le ha llegado Un nuevo entrenador Vamos a ver que tal Va con Robert Moreno Pero creo que No va a llegar A luchar por Europa Que tampoco creo que Sea algo que se le deba Exigir al Granada Ni mucho menos Los Asuna El Osasuna De Yagoba Arrasate Creo que también Acabará en esa zona Un equipo que En las últimas temporadas Ha salgado sin demasiados problemas La temporada pasada Empezó mal Y acabó remontando La situación Y acabando Pues Sobrado Con la permanencia Y creo que se salvará Bastante bien Junto con ellos El Levante De Paco López Otro equipo que debe Debe estar siempre El Levante De Paco López Debería estar siempre En la liga De verdad Un equipo que ataca Que le gusta el fútbol ofensivo Que no tiene miedo A desprotegerse Por favor Más entrenadores Como Paco López Por favor Por favor Por favor Pues eso Pues eso El Levante Otro equipo Que acabará Por ahí Yo creo Otro equipo Que en las últimas temporadas Ha conseguido la permanencia Con Solvencia De hecho El año pasado Consiguió la permanencia Con muchísima antelación Y después se dejó llevar El equipo Si el Levante Hubiese seguido apretando Quién sabe Si hubiésemos tenido Un Euro Problemante La verdad Pero el equipo La verdad Que se viene un poco abajo Después de conseguir la permanencia Con muchas jornadas Antelación Y bueno Pues al final Pues acabamos Al menos En esas posiciones Hemos visto La parte baja De la tabla Los segundos Diez equipos Vamos ahora Con los diez primeros Y empezaremos Por esos equipos Que van a competir Por Europa Pero Les va a faltar Un puntito Les va a faltar Un puntito Para colarse ahí Empecemos por El Atletic Club De Marcelino Creo que no le va a dar Para meterse a Europa De hecho Diría que incluso Va a ser décimo Como mucho Creo que el Atletic No le va a dar Creo que es un equipo Que se va a centrar más En las competiciones De copa Bueno En la competición de copa Porque no juega la supercopa O si juega Ah no no Si juega la supercopa Si juega la supercopa de España Pues Si En las copas La supercopa de España La copa del rey Creo que se va a centrar más En intentar ganar Uno de esos títulos Que 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 en tener una Consistencia A lo largo de 38 jornadas En la liga Y no creo que el Atletic Club Se meta en Europa Creo Que tampoco va a entrar el Celta Que desde la llegada De Chacho Kudet Fue uno de los equipos Que más puntos sumó En la liga De hecho Si la clasificación hubiese sido A partir de la llegada De Chacho Kudet El Celta No sé si habría acabado Incluso en Champions Pero Pero yo creo que No sé No ha empezado demasiado bien El Celta La temporada La temporada es larga Creo que tampoco tiene Una gran rotación El Celta En ese sentido Y Y es probable Que Que no le dé Que no le dé Yo diría que se va a quedar cerca Pero que no le va a dar Que no le va a dar Para entrar en Europa Porque veo otros equipos Que Que sí que pueden hacerlo Mejor Y ojo Porque aquí viene El triple Si es que se puede Llamar así Pero creo que El Betis Se va a caer Creo que el Betis De Pellegrini Se va a caer Por una cuestión De que va a entrar La competición en Europa Va a entrar la Europa League Y Y ahí el Betis Se va a venir abajo Ya le pasó Cuando entró con Kike Setién Acabó quinto su temporada Entró en Europa League Y a la siguiente temporada Se cayó por completo El equipo Y creo que esta temporada Va a pasar un poco más De lo mismo No ha empezado demasiado bien Tampoco el Betis Y creo que La inclusión ahí De la Europa League Va a llevar al equipo A un desgaste Que no le va a permitir Competir Para poder entrar En Europa Con esta apuesta De que el Betis Queda afuera Evidentemente hay una apuesta De un equipo Que queda dentro Que es el Valencia ¿Por qué el Valencia? Pues creo que el Valencia Con Bordalas Ha empezado compitiendo bien Y creo que va a competir bien Los equipos de Bordalas Lo hemos visto Compiten muy bien Han metido al Getafe En Europa Lleva al Getafe No sé si llegó a octavos O a cuartos De la Europa League Al Getafe Increíble el trabajo Que hizo Bordalas Allí Y ahora ven el Valencia Con una plantilla Bastante superior A la del Getafe Creo que Puede hacer cosas Creo que puede hacer cosas Ha empezado bien la temporada Ha empezado bien Está Maxi Gómez Por ahí Está Carlos Soler Que ha empezado también enchufado Guillermo Lo está metiendo en el centro De campo Y está rindiendo bien Está haciendo Las cosas bien de momento El Valencia En este inicio de temporada Con Bordalas Y yo creo que el equipo Va a competir bien Y que le va a dar Para entrar en Europa Diría Diría que El equipo de Conference League Sería el Valencia Si tuviese que hacer una apuesta Entre los tres Que voy a meter en este tier Diría que el Valencia Sería el de Conference League Pero bueno Lo meto en ese tier Y si acaba en Europa League También me sumo al punto Junto con el Valencia En Europa League Aquí tampoco hay muchas dudas Yo creo que está bastante claro Es que ahora mismo Hay muchas diferencias en España Yo creo que la Real Sociedad Sigue teniendo una gran plantilla Y va a volver a entrar en Europa Yo creo que estoy en pocas dudas Y creo que Villarreal Todavía no está en el punto De conseguir superar al Sevilla Que digamos que es el cuarto Es que ahora mismo Ahora mismo la situación en España Está derivando a un Big Four Está derivando a un Big Four Clarísimo Veníamos de un Big Two Madrid-Barça Se sumó al Atlético Big Three Y lleva ya dos temporadas seguidas El Sevilla en Champions Y yo creo que va a ser una tercera Porque no veo No veo a ningún otro equipo Superando al Sevilla En la clasificación Para acabar en Champions Y dejar a Sevilla fuera Porque entiendo que el que se caería Sería Sevilla No creo que se caiga Vamos Entiendo que no se va a caer Ninguno de los otros tres Entiendo eh Igual en Madrid se cae Pero entiendo que Como mínimo le va a dar Para la Champions Y al Barça Por mucho que se haya debilitado Entiendo que también Le va a dar para la Champions Y visto eso Pues es que tampoco veo Ninguno de los otros equipos Robándole una plaza al Sevilla No lo veo No lo veo Así que Real Sociedad y Villarreal Creo que repetirán en Europa League Veremos el papel de Villarreal En la Champions Donde no tiene un grupo Demasiado fácil Con el United y el Atalanta Cuidado Y la Real Sociedad Que va a competir en Europa League Claro La Real Sociedad Compite en Europa League Podría ganar la Europa League Y competir en Champions Podría ser O el Villarreal Podría caer en fase de grupos Bueno Villarreal O cualquiera de los otros Podría caer en fase de grupos A la Europa League Y ganar la Europa League Bueno Podría pasar Podría pasar Aunque No es lo probable A ver El año pasado Me tiré el triple Del Atlético En Europa League Fuera de la Champions Ese triple Acabó con el Atlético Ganando la Liga Este año no me voy a traer Ningún triple A ese nivel ¿Vale? No me voy a traer Este año Ningún triple A ese nivel Pero si vamos a meter En Champions Por supuesto En Sevilla Hombre No voy a la Sevilla De campeón Poca duda No creo que el equipo Del Sevilla No va a ser superado Por ninguno De estos Que no sea Estos tres En la clasificación Así que como mínimo El Sevilla Va a ser cuarto Yo creo que como mínimo El Sevilla Será cuarto Creo que el Barça Es el Barça Tiene cosas Tiene cosas A ver Te pones a ver el equipo Y dices Hostias A ver A ver Que mucha gente habla ¿No? El Barça se ha debilitado No sé qué Bueno Espérate Vamos a ver un once Del Barça Así rápido ¿No? Ter Stegen Piqué Jordi Alba Busquets de John Pedri 70 partidos Pedri Con 18 años 70 partidos Pedri Y arriba ojo ¿No? Porque al final Tienes a Martin Braithwaite Tienes a Luke de John Nada es coña Pero si se recupera En Sufati Tienes a Dembélé Tienes a Memphis Epay Tienes a Kun Agüero Cuando se recupere No está tan mal Cuando el Barça Recupere a Sufati A Dembélé Una delantera Sufati, Dembélé Y Memphis Epay Es mejor que cualquier delantera Que pueda formar El Real Madrid a día de hoy Y lo digo muy en serio Siendo madridista A mí me parecería mejor Que cualquier delantera Que pueda formar El Real Madrid a día de hoy Sufati, Dembélé Y Memphis Epay No sé quién podría Hacer la competencia En Madrid A esa delantera Quitándome encima La verdad Pero bueno El Barça Me sorprendería Que el Barça ganase la Liga La verdad Sobre todo por los problemas Defensivos que tiene Porque insiste en jugar Con Eric García Y a mí Eric García Me parece un jugador Flojísimo La verdad No sé qué le venga Eric García Y bueno Aunque el Barça Vaya a tener problemas Creo que para jugar La Champions Para clasificar a la Champions No debería tener ningún problema Incluso puede que sea segundo Incluso no me extrañaría Que el Barça Fuese de segundo Y el Madrid Acabase tercero Porque Sí chicos El año pasado Dije Veo al Madrid Ganando la Liga El año pasado Dije Veo al Madrid Ganando la Liga Y es que claro Después del final de temporada Que había hecho el Madrid Nadie se esperaba Que el Madrid Empezase la temporada Como una mierda Porque el Madrid Empezó la temporada Como una mierda Y si el Madrid En vez de hacer ese Comienzo de temporada De mierda En el que Perdió muchísimos puntos En Liga En el que Casi queda fuera De la Champions En la fase de grupos Y en la que Te le miran Al Collano La Copa del Rey Si el Madrid En vez de hacer ese Inicio de temporada De mierda Te gana Dos o tres partidos Esos en los que Perdió puntos tontos Pues el Madrid Habría sido campeón De la Liga No lo olvidemos Porque el Atlético En la segunda vuelta Tiene una caída tremenda El Atlético Empezó muy bien Pero tiene en la segunda vuelta Una caída tremenda Y el Madrid A punto estuvo De ganarle la Liga De hecho bueno Si le hubiesen pintado Bien al Madrid El Madrid Habría ganado la Liga Pero a margen de eso Si el Madrid Hubiese jugado mejor Y hubiese ganado Algunos de esos partidos Que se quedaron en empate Que no se que A principios de temporada Que fueron partidos desastrosos Pues estaríamos hablando Quizá del Madrid Campeón de Liga Así que mi predicción Es que el Madrid Hubiese sido campeón No era tan alejada De la realidad ¿Qué pasa? Pues que no parece Que el Madrid Vaya a jugar mucho mejor En esta temporada Llevan tres partidos El mercado Pues se ha dejado al Madrid No sé si peor Yo diría que es más o menos Igual que como estaba Más o menos igual Quizá un poquito Un poquito por debajo De como estaba Porque al final Los cambios son Los cambios son Alaba por Ramos No me parece que pierda Muchísimo el Madrid ahí Para nada No me parece que el Madrid Pierda mucho ahí Son Alaba por Ramos No se puede contar un cambio Odegaard por Camavinga Porque es que Odegaard No ha llegado a ser jugador Del Real Madrid En ningún momento Porque lo haya pasado Estuvo y desapareció Y Y no sé qué más cambios Bueno, Bale que ha llegado Y Jovic que se ha quedado En la plantilla otra vez Y realmente en Madrid Tampoco ha perdido tanto Ha perdido a Varane Bueno, el sustituto de Varane No es Vallejo Como mucha gente quiere vendernos El sustituto de Varane Es Militado Que ya fue titular Los últimos tres meses de temporada Entonces tampoco es ningún drama Creo que Madrid Tiene una plantilla Bastante parecida A la del año pasado Si el año pasado no dio Nadie me hace pensar Que este año le dé Sobre todo porque creo Que el arbitraje Va a ser el mismo Y porque el equipo Ya hemos visto En los primeros partidos No juega Muy diferente De como lo hacía Con Zinedine Zidane La verdad Cuando no salen las cosas A colgar centro salaria A partir del minuto 50-60 Que no estamos marcando gol Que el equipo rival Está así cerradito Pues centro salaria Pues con eso la verdad No creo que dé para ganar la liga Ojalá que sí Ojalá meter todo el contragafe Y que Madrid sea campeón de liga Pero A mí me está oliendo Temporadas sin títulos El mercado Tenía que traer a Kylian Pero Kylian se quedó preso en París Chicos Quiero ver al Atlético Base campeón de liga Al Atlético Pues ya fue campeón El año pasado Tiene la base del año pasado Es un equipo Que juega bien Que sabe defender Que sabe atacar Y encima ha incorporado A Rodrigo de Pol Ha incorporado A Mateo Uscuña No sé quién es Mateo Uscuña La verdad Juega los Juegos Olímpicos Con Brasil Juega en el Hoffenheim ¿Puede ser? No estoy seguro No lo he visto jugar Mucha chaval Pero Han fichado a Mateo Uscuña A Rodrigo de Pol Y a última hora del mercado A Anton Griezmann Es que a mí me parece El favorito a ganar del Atlético Pero sin ninguna duda Un equipo Que viene de ganar Que viene de ser campeón Que ya tiene Todos los automatismos Trabajados Que es un equipo Con la misma base Del año pasado Que saben Cómo jugar Porque ya han jugado así Y que encima Incorporan a más jugadores De calidad Pues es que a mí me parece El claro El claro favorito a ganar El Madrid Parece que va a seguir Jugando a la misma mierda El Barça Tiene problemas Va a tener problemas Ofensivos seguramente A lo largo de la temporada Me parece El equipo más Más compacto Más fiable El Atlético De Madrid Pero de lejos De lejos Y además el Madrid Parece que ha perdido La seguridad defensiva Que tenía el año pasado Porque parece que la ha perdido Porque ya la segunda jornada El Levante te hace tres goles Que llevamos sin hacerle Tres goles al Madrid Desde no sé cuánto tiempo Pues me parece a mí Que la liga va a acabar así Chicos Hacemos un repaso rápido Descenso para Rayo Vallecano La vez Elche Permanencia para España El Getafein Mallorca Zona Huerta Cádiz Granados Asuna Alemante Zona Alta Athletic Club Celta Betis Europa Conference League Valencia Real Sociedad Villarreal Champions League Sevilla Barça Real Madrid Campeón Atlético de Madrid Y me duele decirlo Porque soy de Madrid Y me encantaría que ganas en Madrid Pero no me parece probable Que en Madrid vaya a ganar esta liga Dicho todo esto Veamos la clasificación actual Bueno La liga ha comenzado tal que así Mucha igualdad de arriba Con seis equipos con siete puntos Uno de ellos el Mallorca Sorprendentemente La Real Sociedad también suma seis El Villarreal quizá Que es de los que he puesto en Europa Ha empezado un poquito flojo Y bueno Pues así está el tema Al Arabes todavía No ha sumado ningún punto Tampoco lo ha hecho el Getafe Bueno así está la situación En este momento La liga de Santander Con tres jornadas disputadas El año pasado lo hice Antes de empezar Pero es que claro Si hubiese llegado Mbappé Pues hombre Yo coloco al Madrid De campeón de liga Pero es que no ha llegado Mbappé Así que Mi predicción es esta Creo que el Madrid Se va a comer Un añito sin títulos O pongo mucho la Copa del Rey Que a Ancelotti le gusta la Copa A Ancelotti le gusta la Copa Y por ahí Puede que el Madrid Gane la Copa del Rey Y ya está chicos Y esto es mi tier list De la liga 2021-2022 Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Sí Nos vemos aquí en mayo Chicos Nos vemos a finales de mayo Para reírnos en mi predicción Y para decir Mira pues ganó el Madrid O para decir Mira pues tuve razón Que no le digo que el Madrid O para decir Guaya sorprendentemente ganó el Barça Chicos Nos vemos a la próxima Chao